Hola, buenos días, soy Pablo Martínez, de la Universidad Politécnica de Valencia, del campus de Gandía. Hoy hemos venido a dar una charla sobre el documental Boro al colegio parroquial patronato en Tabernas de la Bandigna. Seguir. Pues bueno, yo soy el director del documental Boro, Boro creo que lo conocéis, lo habéis visto en una charla. Pues durante unos seis meses estuvimos haciendo un seguimiento a su vida, de las cosas que él hace, que es llamar la atención, porque la mayoría de las personas que sufren un accidente como él y se quedan en una silla de rueda, se suelen quedar encerrados, y piensan que la vida para ellos ya ha terminado. Intentan vivir la vida al máximo porque a lo mejor tienen menos esperanza de vida que nosotros. Entonces, también es un mensaje de vida para ver nosotros lo que hacemos, teniendo todas las posibilidades y todas nuestras capacidades y todas nuestras funciones al 100%, ¿qué es lo que hacemos? Perdemos la mayoría del tiempo sentados en un sofá, mirando la televisión, dejando que el tiempo nos pase por encima, en vez de hacer un montón de cosas que a lo mejor podemos hacer. Tanto en colaborar como en pasarlo bien nosotros mismos. ¿Alguno de vosotros ya conducís moto? ¿Qué casco utilizáis? El calimero. ¿Eh? El calimero. ¿Todos utilizáis el mismo? Sí. ¿Por qué? ¿O por qué no utilizáis el integral? Porque solemos ir, por ejemplo, yo solo iré un scooter y el casco integral no es scooter, no queda bien. Él iba en un scooter. Si no hubiese llevado casco integral hubiese muerto. Porque el caso no es el tipo de moto que llevas, sino es el golpe que te vas a dar. Si bebemos alcohol, si consumimos drogas, no coger el vehículo, ir a pie o hacer como dice Bolo, decirle a un amigo que nos lleve o llamar a casa y que nos lleven. Por más que nos peguen un puro, por lo menos estamos seguros de que no nos va a pasar nada. Bueno, y por mi parte, ya estáis libres, ya he terminado. Muchas gracias. Un hombre que va a tindre un problema, un accident y se ha quedado parapleji. Mi padre me dice, tú vas a tindre moto, tienes que llevar el casco integral, porque lo que no pasa en 15 años puede pasar que en un segundo. No nos convé. O sea, a mí, por ejemplo, no me convé tindre un casco muy grande que va a costar más caro que un de casoleta, que son 10 euros para ir de mi casa a la otra cantó. Tinc que tindre una moto de carretera, de marxes, que va bé en el casco integral i adaptar-me al casco i cumple, encara que siguin dos minuts. Per exemple, si és el cumple d'una amiga, posa fotos meues d'ella i apuixa a YouTube perquè ella ho vega el dia del seu cumple. O si m'anem de dinar, les fotos que mos han fet, les agrupe i faig un vídeo d'aixes fotos. Moltes voltes, quan m'han anat a tenir els amics, han fet moltes fotos i després n'hi havia una aplicació que tenia en el mòbil que les podia ajuntar totes i fer un tipus de vídeo amb música i tot. Yo y mis amigos hacemos unos cuantos vídeos, incluso hemos hecho el primer trozo de una película. Quizás no nos haga una película de Hollywood, quizás no podamos hacer explosiones que explota un edificio, pero sí lo que podemos hacer es una cosa de día a día y por lo menos es una buena experiencia. A mi m'agradaria estudiar para ser mestre de gimnasio. A mi m'agrada més la física i química. El futur està en l'estudi, perquè si no estudies, en estos moments ja no pots fer res. Música Música